hola amigas hermosas cómo se encuentran en este hermoso día les doy la bienvenida a mi canal moda para mujer hoy les traigo muchas blusas bonitas de moda 2023 porque las blusas o camisas son un básico de armario que no puede faltar la colección de hoy te sorprenderá con diseños realmente hermosos con un toque de elegancia en estampados y colores que son la tendencia del momento estas blusas son con diferentes tipos de mangas para que se adapte a cualquier clima en este 2023 si te gustó el vídeo regálame un like y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.